Aquí inicia Relaciones Humanas 2.0. Bienvenidos. En la última clase en la cual vamos a estar dando un sinnúmero de direcciones que los estudiantes pues deben de saber, para eso les invitamos a que se conecten a través del Facebook de UTM Radio y puedan realizar todas sus preguntas en cuanto a lo que es trabajo de investigación, en cuanto a lo que es el trabajo del examen que hoy día lo vamos a subir al blog, William. Buenos días Jimmy, buenos días a todos y quienes hacen UTM Radio y también TV Radio, a todos nuestros estudiantes. Así es Jimmy, último día de labores en lo que es a este ciclo de aprendizaje que hemos tenido con nuestros estudiantes. Y así como tú lo dices, hoy día es lleno de direcciones y orientaciones a un buen trabajo, a la finalización de un trabajo en la cual vamos a hacer ciertas reflexiones acerca de lo que fue este ciclo de Relaciones Humanas. Esperando que el objetivo final siempre se cumpla, que es el de que el estudiante de una u otra manera pueda tener como una herramienta eficaz en su vida esta relación que existe con el humano. Por lo tanto, dejamos muy, en cada uno de ellos, en cada uno de ellos dejamos cierta base, ciertos elementos que le pueda permitir seguir. Está lo que uno pone siempre en una siembra, está ese elemento indispensable que de una u otra manera nutre el conocimiento. Y que de una u otra manera ellos tendrían que al tiempo o al momento que tengan ciertas cosas de su vida puedan ellos manejarla. Le hemos dado un sinnúmero de elementos y hoy día queremos que el trabajo que ustedes vayan a realizar lo hagan de la manera más eficaz para que puedan obtener una calificación que le permita acreditar. Entonces, Jimmy y Andrés, con el saludo de todos y cada uno de nuestros estudiantes, comenzamos entonces a darle esa orientación a nuestros estudiantes acerca del trabajo de investigación y también en qué va a consistir el examen. Y con la experiencia que de una u otra manera nosotros hemos tenido durante todo este semestre, vamos a permitirnos orientar. Si los estudiantes de una u otra manera no escriben hoy día en el Facebook de la UTM, este come de radio, tendrán durante la semana el Facebook del licenciado Jimmy Gutiérrez y el Facebook de William Mendoza para que puedan de una u otra manera también tener esa oportunidad de comunicarse. Y también si no pueden entender algunas cositas, estamos siempre dispuestos en el Centro de Promoción de Apoyo al Ingreso, darle esa orientación a nuestros estudiantes. Así es, Jimmy, entonces vamos a dar inicio a esta orientación del trabajo de investigación y si me permite también después de que tú hagas el inicio para ir desarrollando estos temas para que tengan una mayor claridad nuestros estudiantes. Jimmy y Andrés. Muy bien, William, vamos a dar, en este caso vamos a refrescar un poco lo que fue el trabajo de investigación porque se vieron los alineamientos y estos alineamientos ya están dados en el blog. Los estudiantes han descargado la guía de investigación que le ha permitido poder direccionar su trabajo. Había un esquema de investigación, en este caso, en este caso del trabajo de investigación que consistía en realizar un módulo de relaciones humanas, era un trabajo de investigación escrito que iban a juntar con un CD. Este módulo tenía tres partes, la parte uno que correspondía a lo que era la presentación, la parte dos al desarrollo de los contenidos y la parte tres que correspondía, en este caso, a lo que es la información de la bibliografía y anexo. Qué bien, entonces el libro está en tres, el módulo está en tres partes bien definidas, ¿no? Así es. Una presentación, un contenido y la bibliografía y anexo de todos los contenidos de la materia de relaciones humanas. Correcto. ¿Qué más, Jimmy? ¿Qué nos puede contar? Entonces, en la parte número uno que correspondía a la presentación, estaban los siguientes elementos. El primer elemento era la carátula, que ya los estudiantes conocen cuáles son, en este caso, los elementos que llevan la misma. Está la presentación, la presentación, algunos me preguntaban, profesor, ¿cómo hago la presentación? Bueno, la presentación es como la misma palabra lo dice, presentar tu trabajo. Hacer un, este, como poner énfasis a lo que ha hecho, a lo que ha realizado, para qué sirve, para qué te, por qué es importante. Correcto. Mejor dicho, hay un sinnúmero de elementos que debe de ir incursionando el estudiante y diciendo, este es el módulo de relaciones humanas. Correcto. Puede ser algo parecido a que el presente trabajo está basado en los aportes de las diapositivas, aportes de información bibliográfica, información bajada a través de la página web, etcétera, etcétera. Y tiene como importancia recopilar la información vista en la materia de relaciones humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Es ir describiendo lo que ellos, en este caso, han visto durante todo el semestre, la importancia de, en este caso, la asignatura. Algunos alumnos me preguntaban, profesor, ¿pero dónde va Objetivos? Objetivos. Aquí no hay objetivo en este módulo. Ellos a lo mejor confunden que piensan que es un trabajo de investigación, donde hay un sinnúmero de elementos como es objetivo, lo que es justificación, marco teórico, metodología. No, señores estudiantes, ustedes no están realizando una investigación, una investigación, una investigación con todos esos elementos. Están realizando, es un trabajo donde van a compilar material que ustedes ya lo tienen. Lo único que van a hacer es desarrollar un poco más este material. Y más adelante, en la parte 2, vamos a explicar un poco acerca de eso. Muy bien, Guilherme. Entonces, ya tenemos nosotros nuestra carátula, tenemos nuestra presentación y se les solicita que realicen un índice. El índice, por lo general, siempre se recomienda realizarlo al final, porque vamos allá a ir paginando en qué elemento o en qué tema se encuentra tal página. Entonces, para eso el índice hay que hacerlo al final. Pero el índice, por lo general, va, en este caso, en el tercer elemento. Ahora, vámonos a la parte número 2, que es los contenidos. Aquí en esto de los contenidos es justamente donde ha habido bastantes preguntas, William. Ah, sí, Jimmy, mira, y ahí en los contenidos, para manifestarle, para orientar a nuestros estudiantes. Miren, esto tiene, ustedes saben muy bien que nosotros tenemos dos ciclos. Un primero y un segundo ciclo, donde tenemos que evaluar. Y que de una u otra manera cumple con todos los elementos que están dentro del sílabo. Entonces, el primero que tienen que orientarse es tener el sílabo a la mano. En el sílabo a la mano usted podrá darse cuenta que hay una parte donde están todos los contenidos, todos los temas que de una u otra manera teníamos que nosotros ir desarrollando. Y ahí pongo como ejemplo la primera clase que nosotros tuvimos, Jimmy, que eran las relaciones humanas en el trabajo, o conceptos de relaciones humanas, o la importancia de las relaciones humanas. Una vez que tengo ese contenido, que nosotros lo hemos subido a nuestro blog, ahí en el blog están las diapositivas, esa diapositiva uno tiene que comenzarla a transformarla en elementos de Word, porque vamos a trabajar en Word. No es en PowerPoint o como esté la diapositiva, es solamente de pegar. No. Cogemos los contenidos, eso sí, aquí sí hay un elemento que a lo mejor no estamos propiciando por el hecho de que el estudiante aprenda solamente a copiar y pegar. No. El hecho es que esas clases ya están dadas. Entonces, no tienen nada más que realizar. Entonces, a esa primera clase, a esa primera clase, los estudiantes, los estudiantes, como están haciendo este trabajo grupalmente, a ver, para los que todavía no tienen este tipo de grupal, tomamos la decisión después de la clase que nosotros brindamos, no lo habíamos manifestado totalmente, llegamos a un consenso de que íbamos a tener bastantes contenidos de muchos estudiantes y sería bueno que lo comenzaran a realizar en trabajo grupal. Puede ser entre tres o cuatro personas pueden realizar el trabajo grupal. Y ahí se acerca en el sentido, en eso de los grupos siempre hemos sido bastante democráticos, se nos han acercado nuestros estudiantes y de una u otra manera nosotros como docentes tomamos la decisión del número de estudiantes que van a hacer el trabajo. Como tres o cuatro están haciendo el trabajo, ustedes nos enviaron tareas. Esas tareas tienen que ir a debajo de la clase, pero solamente un solo gráfico, el mejor. Por eso es el grupo, se reúne el grupo y hay una idea principal y dice hagámoslo de esta manera, hagámoslo como tiene el compañero tal, porque ese trabajo está muy bien hecho. Y sería bueno que abajo de la clase siga el trabajo que realizaron grupalmente. Y así cada uno de ellos se van dando cuenta mediante el sílabo de cada uno de los temas que hemos realizado. Cuando ustedes encuentren un tema que no se le ha brindado al estudiante, ahí viene casi el trabajo de investigación. Ahí es donde uno tiene que incursionar en libros o también en internet y pueden consultar esa clase que de una u otra manera no la pudimos ofrecer por el tiempo o por otro tipo de inconveniente. Por lo tanto, el estudiante ahí es el único trabajo de investigación. Entonces, hace ese trabajo de investigación, sigue con los contenidos, sigue mirando lo que es el sílabo y una vez que tiene todos los temas, pueden ahora sí llegar a un tercer punto Jimmy y Andrés Gutiérrez, que es la bibliografía y lo que es ya el anexo. En esa bibliografía se puede incluir todas esas referencias que uno consultó, esa bibliografía, y anexo me preguntaban qué era. A lo mejor puede ser en anexo. Ellos hicieron un trabajo de investigación, Jimmy. Ellos demostraron en fotos o en imagen que pudieron de una u otra manera ofrecer un tipo de trabajo y también pueden realizarlo. Lo interesante, como tú lo dices, Jimmy, ese trabajo tiene que ser anillado, tiene que ser entregado, más un CD en la cual tiene que también llevar los nombres y apellidos de los estudiantes que han hecho el trabajo. No sé si usted, Jimmy Andrés, se hace ahorita como estudiante y si tiene alguna inquietud, alguna pregunta para mejorar, encantado. No tanto eso, sino que más bien quiero reforzar en la parte 2 de los contenidos. Cuando se dieron los contenidos, pues por lo general los estudiantes tienen que tener presente que tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, la naturaleza del trabajo fue en algunas ocasiones un organizador gráfico, en otras ocasiones fue un análisis y en otras un resumen. Entonces, como ustedes saben, las tareas estaban encaminadas solamente sintetizando la información, estaba la información prácticamente dada en esa naturaleza. Pero acá ya en el desarrollo de lo que es el módulo, ellos lo que tienen que hacer ya es el desarrollo de la teoría. No es que van a ubicar de pronto el resumen y con eso lo van a pegar, ni tampoco el análisis, porque esos son otros elementos, son otros fundamentos que ellos están dando. Eso es más bien parte de lo que es la organización del pensamiento. Lo mismo con la parte de un organizador gráfico. No vas a ubicar como tema, de pronto un organizador gráfico, un ejemplo, pero pongámosle, por citar así rápidamente, la importancia de las relaciones humanas. Entonces, ya con eso ya cumplí. No, no, en esto sí quiero que esté muy bien claro. Tienen ustedes que desarrollar la teoría, los temas y subtemas, eso que quede claro, de todos los trabajos que se realizaron. Ahora, le dimos la opción de que en este caso hubieron temas que, debido a la naturaleza del tiempo y también de otros elementos, no se pudieron enfocar. Pero esos temas deben de ser incluidos dentro de la investigación. Y eso, ¿dónde están esos temas? Me preguntan algunos. Están en el sílabo, que lo pueden descargar, que fue una de las primeras opciones que dimos en el blog, para que el estudiante pueda guiar a través del mismo. Entonces, hay un sinnúmero de temas que tienen que ser analizados por el grupo. Acuérdense que en una primera instancia, como decía muy claramente William, nosotros íbamos a realizar un trabajo de carácter individual, pero debido al tiempo, hay un sinnúmero de situaciones como es que los alumnos también tienen otras tareas, la parte económica. Entonces, fuimos más flexibles y posterior a eso, pues, abrimos el abanico para que lo puedan realizar hasta cuatro integrantes. Ahora, algunos me dicen, profesor, pero yo lo estoy haciendo solo, no hay problema, puedes entregar tu trabajo solo. Hay otros que dicen, yo lo estoy haciendo con otro compañero, no hay problema, lo puedes entregar en pareja. Hay otros que dicen, tenemos un trío, no hay ningún inconveniente, solamente hasta cuatro. No vamos a permitir que sean cinco, seis, siete, no, eso no. Solamente hasta cuatro estudiantes pueden entregar su trabajo. Y aquí, Jimmy, quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando uno hace un trabajo grupal, es en grupo. Y yo lamento mucho de algunas jóvenes que llegan al grupo solamente, nada más para preguntarle al líder de ese grupo si ya el trabajo está finalizado. Y decir cuánto es. Bueno, hay también, a veces quienes realizan, o los estudiantes a veces son solidarios y saben que el compañero de pronto no se involucra, entonces ya queda criterio de ellos, ¿no? Sí, pero ahí hay también un liderazgo de quienes estás ejerciendo. Tiene que también darse cuenta de que si hay alguien en la cual no está colaborando para el trabajo, porque yo tengo que incluirlo en el nombre de los que participaron o entregaron el material. Porque eso entiendo de que a lo mejor hay una amiga que, esto ocurre especialmente en las mujeres, que tiene, que están embarazadas. Esto ocurrió en un caso de un grupo. Entendemos que esta persona que está embarazada sí va a tener su tiempo bastante ocupado, se está preparando para ser madre, está preparándose para de una u otra manera traer al mundo un hijo, y entonces eso sí lleva tiempo. En esos casos uno puede ser hasta cierto punto flexible, pero no en el caso de que nos encontramos con estudiantes que no tienen nada que hacer, que ya tienen un currículo que solamente se mezcla con los grupos y porque eres mi pana, mi amigo, mi yunta, porque te conozco, tú tienes que ayudarme. Y en ese sentido sí tiene que, de una u otra manera, los estudiantes que están haciendo liderazgo, darse cuenta de quiénes son. ¿Por qué? Porque también me encontré con un, de un trabajo de un estudiante que dice, lo incluí al final. Él no tenía grupo y tuve que incluirlo. Y tuvo que pagar el valor de lo que era el trabajo. Entonces en este sentido, estimados estudiantes, desen cuenta que de una u otra manera están obsequiando a lo mejor un trabajo que es suyo y que la otra persona no contribuyó en el sentido de un trabajo de investigación. Así es, vamos entonces a tener nuestro primer corte y regresamos enseguida con cada uno de ustedes, señores estudiantes. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTMRadio Universitaria. En Twitter estamos como arroba UTM guión bajo radio. UTMRadio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Hola, muy bien Jimmy y Andrés, ya seguimos con el programa que hoy día más nos conduce a tener una orientación del trabajo de investigación y también lo que algunos están esperando en qué va a consistir el examen, Jimmy. Pero sigamos entonces, creo que tenemos alguna consulta, no sé si alguien ya desea que de una u otra manera les orientemos o seguimos, Jimmy, con el trabajo de investigación en algo más, Jimmy. Sí, invitarle a nuestros distinguidos estudiantes para que puedan a través de, en este caso, el perfil del chat en Facebook en UTMRadio Universitaria, hacer sus comentarios. Está disponible para que cualquier pregunta inquietud lo puedan hacer. Le decía, en relación a lo que eran los contenidos, pues entonces hay que ir ubicando aquellos temas que ellos consideren que sean relevantes dentro del sílabo para hacer un buen trabajo. Ahora, algunos me preguntaban, profesor, ¿dentro de lo que es el contenido puedo ubicar algún tipo de gráfico? No hay problema, puede hacer el gráfico, puede ubicar alguna foto, puede ubicar algún esquema que en este caso consideres oportuno, ¿no? Claro, ahí viene la creatividad del joven para poder realizar ese tipo de trabajo. Pero no te olvides los contenidos. Ahora, vamos a citar un ejemplo. En la última clase de lo que fue la inteligencia interpersonal, no, intrapersonal, ellos hicieron un organizador gráfico. Ahora, ellos desarrollan la teoría. Y, por último, si ellos desean, pueden ubicar al final el organizador gráfico. Claro, ahí no hay ningún inconveniente, ¿no es verdad? No hay inconveniente en ese sentido. Correcto. Ahora, lo que sí tienen que tener presente es la última parte, lo que es la bibliografía y anexos. En lo que corresponde a la bibliografía, hay algunos estudiantes que para realizar o desarrollar los contenidos, no tienen que ubicar un blog de relaciones humanas, porque en el blog de relaciones humanas están las tareas que ellos hicieron. Está encomendado más bien a las diapositivas que nosotros estamos enviando. Entonces, si vas a desarrollar la teoría, tienes que buscar la información. Esa información la vas a bajar a través de la página web, vas a buscar algún tipo de libro, ¿no? Entonces, tienes que ubicar de dónde salió toda la información para desarrollar los contenidos. Eso es importante. Sí, Andrés. Otro me preguntaba, bueno, profesor, ¿y qué hacemos con los anexos? En los anexos hay trabajos que ellos realizaron. Un ejemplo, en el trabajo de investigación que se dio en el primer parcial, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una encuesta, ¿no? Entonces, eso puede ir ubicado, la encuesta en el anexo, porque es parte también de lo que ellos realizaron sobre... Así, Andrés. ...lo que era, cómo eran las relaciones humanas dentro de la comunidad universitaria. Otro de los ejemplos puede ser que ubiquen, no, en este caso, el tríctico. ¿Se acuerda que había un tríctico que ustedes lo realizaron? Eso también puede ir dentro del anexo. Cualquier elemento que ustedes consideren que sea importante, que sea oportuno para fortalecer el módulo que están construyendo ustedes, bienvenido sea. Eso es lo que ustedes tienen que realizar en cuanto al trabajo. Ahora, ¿cómo lo voy a presentar? William, muy claramente lo dijo en antes, el trabajo se lo va a presentar anillado, no en carpeta, ni grapado, porque se le puede dañar, se le puede perder, ¿no? Y además con un CD. Así es, Jimmy. El mismo que contendrá la carátula de identificación, que es decir, el paralelo, el nombre del estudiante, el docente, etc. Y en el anillado y el CD se incluirán los siguientes elementos en forma de Word. Carátula, presentación, índices, contenido, bibliografía, y al final lo que es el anexo. Entonces, todos estos elementos deben de presentarlos de otra manera, de una forma que contribuya al mejoramiento de lo que es el trabajo. Por lo tanto, estimados y estimadas estudiantes que nos honren con su presencia, tenemos que, de una u otra manera, mejorar, contribuir a que este módulo, de una u otra manera, nos permita también en el futuro, tener herramientas para que los chicos, de una u otra manera, también tengan la oportunidad de consultar. Esas consultas que, a lo mejor, vamos, con Jimmy tenemos la idea de que este anillado que ustedes lo van a hacer, el mejor va a ir a la biblioteca de nuestra universidad. Vamos a poner a consideración para los estudiantes que vienen también a consultar en nuestra alma mater. Entonces, esa es también una idea de lo que es ese anillado que contribuya también a que otros también tengan la oportunidad de tener conocimiento. Así es, William. Entonces, como ya saben, pues, el anillado con el CD correspondiente y, sobre todo, pues, como se dieron los alineamientos, es lo que, en este caso, tienen que hacer. Si tienen algún tipo de pregunta, señores estudiantes, pues, no duden en hacerla. Está el blog, en este caso, el chat de Relaciones Humanas, está habilitado para que lo puedan hacer, ¿no?, a través del Facebook de UTM Radio. Así es, Jimmy y Andrés, tenemos también que comenzar también a hablar sobre lo que es el examen. Pero antes de los exámenes, que algunos ya están pendientes, qué es lo que vamos a realizar, también hay que manifestarte que el trabajo, teníamos una fecha de entrega. A ver, la entrega siempre pusimos en el programa anterior de que el 31 de agosto ustedes ya podrían entregar ese trabajo. Ahí, por ahí, me encontré con un estudiante que ya lo trajo, Jimmy, y te comento que es pobre la información. Es bastante pobre. Él parece que no ha entendido bien lo que nosotros, de una u otra manera, manifestamos en la clase anterior y es demasiado pobre. Y si no lo cambia, tiene la opción de cambiarlo, el joven que trajo ese trabajo, lamentablemente va a tener una calificación muy inferior. Y eso es lo que a veces no queremos. Queremos tener la mayor calificación, Jimmy y Andrés. Muy bien, William, tenemos aquí la participación de Ceci Lor. Ella nos dice, buenos días con todos. Tengo una duda con lo de los grupos. Mi esposo y yo estamos en paralelos diferentes. ¿Podemos hacer el trabajo grupal? A ver, si, Ceci, a ver, si están diferentes, pero es el mismo profesor, no hay ningún problema. Claro. Es el mismo profesor. Si es el mismo profesor, si es Jimmy y Andrés. Mire, lo que pasa, Ceci, para que nos puedan entender, cada uno de nosotros estamos calificando. A ver, aquí yo hago un paréntesis de que alguien por ahí manifestó, pero es a quienes entregamos el trabajo, a la secretaria a la que les califican. No, cada uno de nosotros nos llevamos el trabajo y a veces lo hacemos hasta en nuestro propio hogar. Llevamos nuestro trabajo de la universidad a nuestro hogar y ahí comenzamos a darnos cuenta de todos los detalles que de una u otra manera ustedes nos ponen a consideración. Ahora, William, algo importante. Si bien es cierto, cada alumno está registrado en un paralelo, el estudiante no puede estar en otro paralelo porque para nosotros eso implica a veces, inclusive se dio en el semestre anterior, de que por tratar de pasar, en el momento de pasar nota, el estudiante no aparecía con el trabajo. Y resulta que cuando se comenzó ya a publicar las notas, recién comenzaban ellos, pues no, es que yo lo hice con tal, entonces, en el caso mío, en el caso mío, señores estudiantes, yo no permito de que alumnos que estén en un paralelo y lo hagan con otro, no. Si son del mismo paralelo, lo hacen del mismo paralelo y si no, caso contrario, lo hacen solo. Pero no voy a, en este caso, a permitir que alumnos lo hagan con otro paralelo y eso a la larga genera confusión, genera, en este caso, inconveniente. Para el alumno, bien, él cómodo, no, no hay problema, pero para nosotros después hay problema. Y miren, en este sentido yo quiero hacer, como dice uno, entenderle a Jimmy, no dice entender que justificar, pero sí, esto ocurrió. No, lamentablemente, un estudiante le manifestó que lo habían puesto en un grupo muy diferente, que estaba hasta cambiado el paralelo y ese estudiante hizo de que, en vez de tener una, algo, una persona, tener la paciencia, estar aliviado, se generó un problema. Y eso le costó, hasta cierto punto, que tenía que comenzar a ver la manera de cómo poder cambiar una calificación. Enviar oficio, William. Enviar oficio a las autoridades, como que uno no está haciendo bien el trabajo, porque, ¿de qué le dice la autoridad? Este ni siquiera conoce a sus estudiantes. No, no tanto eso, William. La situación es que, a veces uno, por tratar de ayudar, sale mal, porque es muy claro, las reglas del juego son, te matriculaste en el paralelo A y en el paralelo A tienes que hacer tus actividades. Así es. No tienes que hacer tu actividad en el paralelo B, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Además de eso, permitir eso, es que el otro estudiante también diga, yo también puedo hacer lo mismo. El otro también, si le hicieron, le dieron el derecho al otro o X estudiante, yo también puedo hacerlo. Entonces, para evitar esas circunstancias, mejor, señor estudiante, evitémonos de esos inconvenientes, háganlo como deben de serlo, si lo puedes hacer solo, hazlo solo, si lo puedes hacer en pareja, hazlo en pareja, si lo puedes hacer en trío, hazlo en trío, o si no, en este caso, con cuatro integrantes, pero que sean del mismo curso para evitarnos de pronto esta situación, porque después hay inconveniente, que el trabajo no aparece, el otro trabajo se aparece, el uno tiene nota y el otro no tiene nota, el otro va a reclamar, pero profesor, si yo estaba en el grupo, entonces, no, es mejor evitar esas circunstancias y hagan las cosas como realmente deben de ser. Ya estamos en la recta final y acuérdense que también ya mismo vamos a explicar un poco acerca de cómo va a ser el examen y el examen también va a ser grupal, entonces va a ser lo mismo, entonces vas a tener problemas con investigación, vas a tener problemas con el examen y al final vas hasta a perder, vas a reprobar y a la larga, pues el culpable es el profesor. Nunca el estudiante dice es que yo me cambié, no, ellos no reconocen, ellos siempre dicen es el profesor el culpable, él tiene la obligación porque yo participé, entonces para evitar eso, yo dejo mi encuadre, no sé si William, tú vayas a permitir, tú sí permites eso. No, solamente que sean del mismo, que sean conmigo, que sean estudiantes, estudiantes que sean conmigo y que me identifique el paralelo donde está cada uno, porque el momento también, Jimmy, que a mí no me identifica en qué paralelo está, yo lamentablemente es como un estudiante que no ha traído la tarea. Entonces queda establecido de que en este caso con el licenciado Jimmy Gutiérrez tienen que ser del mismo paralelo, no se permite de otro paralelo, que quede muy claro, el licenciado William, él sí le permite, espero que sean identificando los lineamientos. Los lineamientos, sí, porque si no, no va a... Muy bien. Entonces, en esto sí quiero manifestar y dice, algunos podrían preguntar, ¿y por qué a Jimmy y William pueden pensar diferente? Es sencillo, a Jimmy ya les sucedió, a Jimmy tuvo que pasar por... Yo ya pasé por esa situación, sin número, a lo mejor, me pase esta vez a mí y la próxima ya también voy a pensar lo mismo que Jimmy y Andrés. Pero hasta el momento no me ha pasado y he puesto las calificaciones. Jimmy y Andrés, algo más. Muy bien, sí, aquí hay algunos mensajes, Cintia Patricia Macías Zambrano, dice los contenidos, entonces deben de ser ampliados, dice. El CD tiene que ir con la carátula o puede ser normal como lo venden. Bueno, los contenidos, lógicamente, usted lo acaba de decir, tiene que ser ampliado porque no vas a ubicar lo que hiciste, tu trabajo, en este caso, y ubicarlo. Acuérdate que si hiciste un análisis, el análisis es una hoja. Nació de algo. Solamente fue una hojita y fue algo que aportaste bastante, ¿no? Pero nació de algo. Esa análisis nació de un contenido y ese es el contenido. el contenido es lo que necesitamos que desarrolle. Ahora, la carátula tiene que ir identificada. ¿Cómo tiene que ir? Porque si me das un CD sencillo que no se vea ni siquiera de quién es ese, se llegue a perder ese CD, se llegó a traspapelar el CD de tantos trabajos, ¿no? Entonces, o se cambió, de pronto llega algún estudiante y de pronto sin intención, lo cambió y no sabemos de quién es. Entonces, mientras esperar que se abra el CD, mientras que se comience a verificar, a la larga, pues, puede generar problemas. Entonces, sin tía Patricia Macías, queda la pregunta, pues, satisfecha, pues, ya sabes que hay que ampliar y ubicarle al, en este caso, al CD, pues, la carátula de identificación. Muy bien, William, entonces vamos a seguir adelante. Están aquí participando nuestros estudiantes, nos están dando un sinnúmero de mensajes a través del, lo que es el chat del Facebook de UTM Radio. Ahora, una vez que ya tenemos identificado lo que es el trabajo de investigación, porque esto ya está subido en el blog, hoy día vamos a subir la guía de lo que es el trabajo de este segundo parcial. No lo vamos a hacer escrito, vamos a hacerlo más bien un trabajo para que el estudiante aporte, ¿no?, aporte con la sociedad. Entonces, este trabajo va a ser una mini vinculación. ¿Por qué digo mini vinculación, William? Porque los alumnos van a realizar unos adhesivos. Ok, entonces, por favor, tomen nota los estudiantes, estamos manifestándoles en qué va a consistir el examen. Por favor, los estudiantes, tener muy, este, esta parte en la cual el licenciado Jimmy y quien también este, quiere que ustedes también salgan muy bien, el licenciado William quiere entonces manifestarle a cada uno de ustedes en qué consiste el examen. Entonces, ya Jimmy ya le dijo que es un trabajo que queremos que contribuyan a la sociedad. Un trabajo que de una u otra manera busque o encuentre dentro de un adhesivo, encuentre la oportunidad de que otro le llame la atención. ¿Y qué le dijo que el otro llame la atención? y como dijo Jimmy, este es un, algo vinculante o una mini vinculación, porque todo este trabajo de que ustedes van a construir, van a hacerlo también grupalmente, van a construir unos adhesivos. Estos adhesivos tienen que hacerlo grupalmente y tienen que también tener de una u otra manera unos elementos, unos elementos que también te lleven, unos elementos que de una u otra manera te permitan tener en cuenta para que tengas un buen trabajo. A ver, vamos viendo cuáles son todos estos elementos. A ver, y tenga muy en cuenta, el adhesivo ustedes lo pueden hacer en una hoja A4 de Word, en una hoja A4 de Word que te permita poner una frase que motive a la persona que lo está leyendo. Una frase que de una u otra manera motive a las personas que lo están leyendo. Entonces vamos a trabajar con frases motivadoras, con frases que de una u otra manera encuentre en la otra persona algo, una paz interior o que encuentre un mensaje que llene de expectativa. Pero eso sí, le comentamos a nuestros estudiantes que esos adhesivos, le digo más o menos, puede ser... van a tener medidas William, van a tener una medida estándar. Puede ser de la hoja A4. Lo que pasa es que... Sí, porque tenemos aquí una experiencia. En el semestre anterior, cuando entregaban los adhesivos, yo le preguntaba a William, bueno, ya llegó carnaval, porque nos traían unos tatuines. ¿Y cómo así? Porque nos traían unas especies de adhesivos tipo tatuín, chiquitito, chiquitito, que no se veía. Y decía, bueno, ya llegó la temporada de carnaval porque ya están con los tatuines. Entonces, vamos a ubicar ahora sí como mínimo un formato de cuánto deben de ser las dimensiones en este caso de estas adhesivos. Algo importante es que los adhesivos pues esta vez van a ser, no todos van a ser del mismo mensaje sino que van a ser diferentes mensajes. Tienen que cambiar los mensajes. Sí, van a cambiar los mensajes. Y serían especialmente unos 5 a 6 mensajes para que no gasten por el tamaño de la hoja. Por la dimensión, claro. Por la dimensión. Entre 5 a 6. Igual en la guía que vamos a subir en el transcurso de estas horas vamos a dejar ya muy claro cuáles son en este caso. Las medidas. Las medidas, pero usted tiene que reunirse en grupo, tiene que darse cuenta del mensaje que van a poner. La calidad del mensaje también tiene que ver mucho en el, por favor, en la evaluación. Porque de una u otra manera hay un mensaje que a lo mejor no le permita a la persona que le está leyendo no le sirva como un mensaje de estimulación para mejorar, para progresar, sino que son mensajes que de una u otra manera ya están perdiendo su sentido de ser. Por lo tanto, tienen que de una u otra manera realizar este tipo de trabajo. Jimmy. Muy bien, William, vamos a hacer un corte y dentro de poco seguimos explicando acerca de lo que dice. Ok, Jimmy, entonces nos vamos a un corte. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTMRadio Universitaria. En Twitter estamos como arroba UTM guión bajo radio. UTMRadio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Muy bien, Jimmy y Andrés, estamos ya en la parte final de lo que es nuestra clase de Relaciones Humanas, donde ya estamos dando los principales lineamientos y orientaciones a nuestros estudiantes. Ya estamos, hemos hablado lo que es el trabajo de investigación, ahora estamos hablando sobre lo que es el trabajo de examen. Por lo tanto, las próximas horas vamos a dejar ya bastante claro cómo deben de ir estos adhesivos, pero ya ustedes ya tienen una idea del trabajo que ustedes van a realizar. Son adhesivos, van a hacer los trabajos grupalmente, van a tener un mensaje de motivación, vamos a tratar de que estos adhesivos lleguen a una comunidad. También vamos a pensar en nuestra universidad. Entonces, ya hay que ir deseándole a todas las personas de una u otra manera lo mejor. Aquí estamos ya sintetizando lo que nosotros queremos de una u otra manera demostrar con esto adhesivo nuestro cariño y nuestro reconocimiento a ese ser humano que de una u otra manera necesita de motivaciones para seguir creciendo este Jimmy Andrés. Así es, le pedimos a los estudiantes que tengan la expectativa de la guía que se va a subir a través del blog de relaciones humanas. Por aquí hay estudiantes que me están preguntando acerca ya del examen cuántas frases tienen que ir en la hoja a cuatro. Bueno, paciencia, señores estudiantes, que en el blog se va a detallar, inclusive van a tener ahí un ejemplo, van a tener un sinnúmero de ejemplo, va a ser una guía muy didáctica que le permita orientarse, que le permita ir conociendo cuáles son los elementos que ustedes deben de ir incluyendo en cada una en este caso del trabajo que tienen que hacer. Entonces, lo importante es que, como decía William al inicio de la exposición, que estos trabajos respondan realmente al interés de la comunidad, porque estos trabajos no van a ser ubicados de pronto en un archivo, estos trabajos no van a ser entregados de pronto a cualquier persona, sino que muchas ocasiones van a ser donados aquí en UTM Radio para que a través de los diferentes programas que tienen sean repartidos a los, en este caso quienes escuchan UTM Radio y también a los estudiantes de la nivelación cuando, en este caso, el Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso CEPAY realiza sus vinculaciones en las diferentes unidades educativas a nivel de Manaví, sobre todo de las zonas rurales, allá van a llegar esos trabajos de estos estudiantes. Esas frases van a llegar a esas unidades educativas, van a llegar en este caso a las aulas de esos chicos para que ellos puedan tener en sí un sinnúmero de elementos bases para, en este caso, para seguir creciendo. Creciendo, sí. Eso es lo importante, ¿no? Es que la frase de una u otra manera te motiva a un objetivo, te camina a un objetivo, busca la manera de una claridad en tu mente, busca de una u otra manera tener una idea de lo que uno desea contribuir. Entonces, son elementos que te ayudarían a mejorar, Jimmy, en ese tipo de trabajo. Entonces, estamos de una u otra manera contribuyendo a esa pequeña sociedad que también lo va a necesitar. William, aquí hay una pregunta que me hace Italo Alfonso Chilampico. Dice, ¿el módulo y los adhesivos con las frases motivacionales se puede presentar el día del examen de acuerdo al horario establecido en clases? Sí, no hay ningún problema. No hay problema, no, no hay problema. Los adhesivos, inclusive lo que tiene que ver con el módulo, pueden hacerlo un solo en el mismo día. Claro, exactamente, no necesariamente tendrán que visitar los dos veces. Pero lo importante, sí, William, es que lo entreguen de acuerdo al día del examen que ellos tienen. Ah, exactamente, claro, para no tener... ¿A dónde lo van a entregar, William? En el centro de promoción y apoyo al ingreso. No tienen que acudir, señores estudiantes, a las aulas, a la facultad, no, sino que directamente al centro de promoción y apoyo, ahí estarán, en este caso, las chicas recibiéndole el trabajo para que ustedes puedan, pues, entregarlo y de manera más cómoda y oportuna, ¿no? Así es, entonces con esto le estamos manifestando a nuestros estudiantes que no necesariamente tienen que presentarse en la facultad, sino que ya es un trabajo que lo deben de entregar en el centro de promoción de apoyo al ingreso. William, Rodrigo Entriago nos dice lo siguiente, ¿para el examen grupal pueden ser los mismos integrantes del trabajo de investigación a quienes va a dirigir esta frase? Creo que no hay ningún inconveniente. No, no hay. De todas maneras, ustedes ya se conocen, saben quiénes son los que trabajan y de otra manera conocen cómo piensa el grupo. Yo creo que ustedes tendrán que ponerse de acuerdo en cuáles son las frases que deben de tener en cuenta. Así es. Entonces, muy claro, pues, hay que estar pendiente, pues, de la guía que vamos a subir para que ustedes puedan tener bien claro cuáles son los elementos que se van a considerar en este caso, en este trabajo de investigación. Acuérdense que lo único que queremos es que con este tipo de adhesivos, estas frases que ustedes en este caso van a realizar, lo hagan bien hecho, lo hagan bien, no solamente como un requisito de obtener una nota de examen, una calificación, porque más que allá, ustedes van a colaborar y a contribuir sobre todo, en este caso, con una institución educativa de una zona rural donde nosotros vamos a entregar a través de lo que es esta vinculación del CEPAI que se lleva a cabo en las diferentes unidades para que los chicos por lo menos en un lugar que sea muy visible, puede ser en este caso en una cartelera, en una zona estratégica, pues, observen ese tipo de frases, mediten, cambien actitudes, ¿no? ayuden a cultivar ese pensamiento positivo de los estudiantes. Entonces, de eso se trata. Ustedes indirectamente van a ayudar a aportar en ese cambio, que es lo que queremos. Así es, Jimmy. Esa es como una conclusión a un trabajo que se ha realizado durante este semestre que ha tenido la intención de que usted como ser humano mejore y que usted como ser humano tenga éxito, que usted como ser humano, cuando salga de esta institución de educación superior, pueda contribuir al mejoramiento de la sociedad en la cual vivimos. Estamos conscientes de que el trabajo que nosotros hemos realizado lo hemos hecho con mucho respeto, con mucha consideración, con una autoestima bien elevada y con mucho cariño y amor. William, aquí tenemos una participación a través del chat de UTM Radio de Cintia Patricia Macías Zambrano. Dice, felicidades profesores, está muy linda la idea del examen, me gusta y es muy cierto, la frase alimentan el alma. Entonces, muy claramente Patricia lo acaba de comentar de que en sí lo que queremos nosotros es aportar justamente a desarrollar y cultivar el pensamiento. Así es, Jimmy, eso tú lo has dicho bien, de una u otra manera queremos tratar en lo posible de que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando en todos sus ámbitos, en los ámbitos familiares, en el ámbito profesional. Entonces, queremos que también de una u otra manera puedan ustedes tener la oportunidad de seguir creciendo y también cómo se crece ayudando a las demás personas. Entonces, a nosotros sí nos gustaría que de una u otra manera el trabajo que ustedes estén realizando en la parte final lo hagan con bastante responsabilidad y esa parte de la responsabilidad tiene mucho que ver de una u otra manera con el contenido que ustedes aportarían a la sociedad. Fíjense que el módulo también tendrá la oportunidad de ingresar a lo que es la biblioteca central de nuestra Universidad Técnica de Manaví. También el trabajo que ustedes están haciendo en el examen va también a la vinculación para esos sectores que de una u otra manera necesitan y requieren de su trabajo. Por lo tanto, todo este trabajo siempre que hemos querido es para la persona, para ese ser humano. Entonces, todo lo que hemos realizado ha tenido su objetivo, nos hemos planteado siempre que cada vez ingrese un nuevo grupo, darle esas fortalezas para seguir creciendo y tener éxito. Señores estudiantes, estamos, dice uno, en la parte final de nuestras clases. Yo especialmente espero haber de una u otra manera contribuido al éxito de su vida. de una u otra manera usted elige, siempre usted tiene que darse cuenta que el que decide es usted. Tiene siempre dos vías, dos caminos, uno que conduce al bien y otro que conduce al mal. Usted elige. Como ser humano está en un libre albedrío, por lo tanto, tendrá la oportunidad de que todos estos elementos que lo hemos deseado puedan contribuir a su éxito personal y no solamente al de ustedes, sino que también contribuya a cada una de su familia. Lo que es de relaciones humanas, nosotros como docentes siempre hemos tratado en lo posible de darles herramientas eficaces que puedan contribuir al desenvolvimiento de esta sociedad en la cual vivimos. Queda en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes, señores estudiantes, de que puedan contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad y eso de una u otra manera usted como futuro profesional de esta universidad siempre queremos que lleve con bastante respeto, bastante orgullo sano el nombre de lo que es la Universidad Técnica de Manaví en cualquier lugar donde ustedes vayan. Jimmy Andrés. Muy bien, William. Entonces, con estas indicaciones pues estén muy atentos señores estudiantes que vamos a subir a través del blog de Relaciones Humanas 2.0 la guía de cómo deben de realizar estos tipos de adhesivos que les servirá como nota final para el examen de este último ciclo. William, quiero también al mismo tiempo aprovechar a los señores estudiantes de la nivelación de carrera que vamos a tener un programa de inducción para lo cual ellos pueden utilizar los siguientes servidores www.utm.edu.es slash radio que es en este caso el servidor principal y para aquellos que en este caso utilizan dispositivos móviles como teléfonos tablets pueden utilizar el siguiente servidor www.utmradio1.caster.fm ese es para los que utilizan móviles ahora también está el blog www.relacioneshumanas.blogspot.com en ese blog aparece una radio automáticamente en el momento que ingresas al blog te sale el audio de la radio es automático eso ok también tienen los estudiantes en este caso de la nivelación la opción del perfil del chat del facebook que es utm radio universitaria y a través del twitter arroba utm en este caso raya radio muy bien Jimmy Andrés Gutiérrez estamos entonces finalizando un nuevo proceso así es William creo que para mí ha sido muy enriquecedor muy importante haber compartido contigo hemos tenido invitados en el trayecto de este programa esperemos que para el próximo ciclo que se nos viene después vamos a tener nuevas sorpresas vamos a tener más invitados vamos a tener un sinnúmero de elementos que cada día vamos a hacer más fácil esto de lo que es y didáctico sobre todo las relaciones humanas a través de UTM Radio así es Jimmy siempre consideramos que este ha sido un espacio en la cual el estudiante tiene que irse acoplando creo que ya hemos generado hasta cierto punto bastante interés ahora lo que si nos falta seguir siempre fortaleciendo siempre creciendo y en ese sentido estimados y estimadas compañeros le agradezco mucho también la colaboración que ha tenido nuestro director Fernando Tuala a nuestro gran amigo Patricio San Pedro que también ha estado colaborando en esta clase de relaciones humanas el apoyo que también tiene Orjito dentro de lo que es la radio yo sí de una u otra manera nuestro agradecimiento porque si no son ustedes los que nos están siempre apoyando nos están ayudando esto no tendría el éxito que tiene Jimmy Andrés el éxito que tiene las relaciones humanas en este en este sentido en esta radio así es William entonces el compromiso por parte de nuestro director de UTM Radio licenciado Fernando Tuala el compromiso también de parte de nuestro director de UTM TV licenciado Patricio San Pedro que siempre ellos están ahí con nosotros siempre están dándonos el apoyo técnico que nos están dando en sí toda esa logística para que este programa sea efectivo y sobre todo sea subido a través del canal que por cierto ha tenido muchas visitas muy buenos comentarios también a nuestro amigo Jorgito de lo que dice si no se los ustedes lo que no saben pregúntenle en a segundito entonces eso es importante de mi parte muchas gracias pues nos veremos Dios mediante en la próxima clase pues estaremos mañana en el programa de inducción con los estudiantes de la nivelación de carrera hasta pronto nos vemos hemos presentado relaciones humanas 2.0 nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión chau chau